Cruz, quien es dirigente en el sector de Guambo. ¿Qué trabajo están haciendo allá, señor Cruz? Muy buenas tardes, Ley Noticias Andalucho. Muy buenas tardes, amigo. ¿Me ven? Bueno, yo estoy como presidente de la comunidad de Ajpi, no de Guambo. ¿De Ajpi? Sí, de Ajpi. Pero pertenece por ahí. Claro, que es vecino con la comunidad de Guambo y ahí estamos trabajando mancomunadamente, sobre todo el alcalde provincial Rómulo... Alfonso Mamani, de actores. Tinta Cáceres todavía dejó un proyecto en marcha. El ingeniero lo amplió a hacer un mejoramiento ya con... afirmado. Ahora esta vez ya con cunetas, en mejores condiciones lo está haciendo pues el actual alcalde, ¿no? Alfonso Mamani Quispe. Le agradezco públicamente al señor al licenciado Alfonso y que este proyecto continúe y que aún me están confirmando que la próxima semana, el día lunes probablemente ya esté esta semana salga la orden del servicio y estamos iniciando también la carretera del Alto Ajpi hacia el anexo de Ajpi, ¿no? Hasta el sector de partición que hay que hacer un mejoramiento y yo creo que la próxima semana estamos empezando con toda seguridad. Mira, hay un ánimo de la población, ¿no? De colaborar también con los dirigentes. Obviamente, siempre hemos estado por detrás de este proyecto y que la población siempre ha participado por ejemplo, cuando hicimos la primera apertura a la trocha la población de Ajpi colaboró con casi 80 cilindros de petróleo Entonces, ningún pueblo de manera voluntaria apoya así a un proyecto, ¿no? Y esto, los comuneros los pobladores de Ajpi es un ejemplo no solamente esperar todo el gobierno sino también hay que poner de nuestra parte lo hicimos, ¿sabes? Lo hicimos casi con 70 mil 80 mil soles de inversión Ahora, esa es una propuesta que hace el pueblo a los gobiernos, ¿no? De provincial, distrital y regional Definitivamente porque es antes, por ejemplo en la época de Acción Popular el presidente que en paz de cáncer Fernando Belagón de Terri todas las obras eran el pueblo lo hizo Entonces, el pueblo participaba en contrapartida y eso es muy bueno rescatar esos valores porque a veces la población espera todo lo del gobierno y no es así la población tiene que participar Menos mal ya están saliendo algunas leyes que los pueblos las organizaciones ya participan en los presupuestos participativos y no solamente en los presupuestos participativos sino también en la ejecución de las mismas obras ¿no? ¿qué es? la ejecutación agua, desagüe y hay partidas que la población debe participar ¿el movimiento económico que tiene ACPI ¿cuál es? para que de repente la gente también sepa no solamente que trabaja sino ¿a qué se dedican para que vengan a hacer comercio más? Hay dos fuentes muy importantes en ACPI que es la agricultura que anteriormente era ganadero pero en esta oportunidad ya es solamente cultivo de tuna cochinilla y fruta ¿no? paltas facaes y el turismo que también estamos implementando hay dos miradores ya que se han implementado con acceso turístico que es el mirador de Paicone y el mirador de Pucara excelentes vistas que el turismo que el mismo Autocolca todavía no ha entrado a una etapa de promoción yo quisiera que desde su medio invitar al alcalde provincial que a través de Autocolca motive e incentive lo que es el turismo en el Valle del Colca sobre todo complementando implementando el turístico el circuito turístico que está pues en la zona del Valle del Colca Huambo Canco Ayu ahora ¿no? Andagua a los Valles de los Volcanes me parece importante y algo que también es bueno participar digo hacer público la ejecución de la pista de Real Majes hacia la localidad de Huambo que es muy importante mejorar esta vía para que haya mayor flujo turístico y de vehículos también a veces por la carretera que es algo no tan afirmada digamos trocha y muchos de los vecinos evitan de viajar por no malograr a sus unidades señor Cruz dentro de ellos siempre cada candidato que ha postulado a la provincia y a la región como consejero prometieron la carretera Pedregal Huambo porque si así ha hecho un sueño tengo entendido que ya está aprobado el proyecto también han hecho ya hace unos 15 días un mes atrás creo que he visto que estaban haciendo ya simulacro del flujo de de vial entonces yo pienso que ya está en las últimas etapas ya entrará en proceso de licitación tal vez y yo creo que si van a poco a poco también por la más que todos los proyectos también se califican el Ministerio de Economía por la digamos por el costo-beneficio por el flujo vehicular digamos si este proyecto se invierte 200, 300 millones cuál es la utilidad al Estado entonces como hay poca transitabilidad consideran que es un proyecto no prioritario pero esta vez con la presión gestión que están agilizando yo creo que si ya se ve iniciar este proyecto pero es una zona de ingreso al Cañón de Aporca no zona turística y hay que darle forma y vida definitivamente eso es un aspecto muy importante que las autoridades deben valorar no tanto por el aspecto agrícola de la zona el aspecto turístico obviamente que va a bajarla el mejoramiento a la agricultura en la zona la producción sobre todo ¿cómo están los cameros y americanos y cómo están las zonas mineras ahí en el sector? ¿están agrediendo la población? ¿están tapando los puntos de agua los manantiales los cuquiales? bueno no me incumbe pero me gustaría resaltar el tema que está pasando el centro poblado de Chininí indican que ellos anteriormente ancestralmente tenían un flujo de agua de un poco más de 100 litros cuando se hizo el proyecto Majes ya les han repuesto hasta 130 litros por segundo pero en este último que me comentó el dirigente de esa zona me comentó que le estaban reduciendo el volumen de agua y aparte de ello por lo que no tenían licencia del uso de agua porque en ese sector digamos las licencias se estaban otorgando a nivel de las organizaciones de usuarios y como es comunidad campesina propiedad comunal bueno por ese lado creo que las autoridades no le dieron la respectiva licencia tienen problemas sobre ese tema en cuanto a la minería la minería más bien la minería responsable no tengo conocimiento de la parte alta de los los dirigentes de la zona alta pero en la parte baja me han comunicado que hay una minera que opera en la zona baja que está en la misma cuenca que es la minera El Gallo entonces eso espero que las autoridades tomen en cuenta este tema de repente es un proyecto que está afectando la ecología la naturaleza o la contaminación del río deben ver las autoridades ¿cómo se llama la minera? Minera El Gallo me han dicho El Gallo que está de la comunidad Yachti para abajo la zona baja encima del río Colco nombre completo por favor mi nombre es Jorge Modesto Cruz Rojas Gracias 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 Gracias